Vamos a escuchar, es de Wolfram Amadeus Rosa, que así le pusieron un sobrino por cierto. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Divertimento en un horror mayor para orquesta de cuerdas. Divertimento, sé que va a estar bien divertido, vamos a escucharlo. ¡Sí! Oye, si nos agarramos los asombritos, si nos agarramos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!